Checho, ayer George Jackson, en una entrevista en Canal 13, y otras personas del comando dijeron que las acusaciones de Kass eran falsas. De hecho, presentaron un escrito frente a la corte, algún tipo, me imagino, de recurso de protección, para evitar que José Antonio Kass siguiera hablando del tema, pero queda en evidencia con el comunicado de esta niña ayer, que no era falso. ¿Por qué va Boric a conversar con ella y a excusarse? Porque había algo. Entonces, de nuevo, todo este tema de desinformar a la ciudadanía a mí me da rabia, porque estuvieron días diciendo que José Antonio se estaba amparando, o estaba causando daño, o se estaba aprovechando un rumor. Pero resulta que luego el candidato va a pedirle perdón a la víctima, y la víctima da por superado el hecho, entonces no era un rumor. ¿Pero quién dijo eso, Guillermo? Si el propio Boric había señalado, no sé cuántas veces en público. Que estaba dispuesto a investigar. Exactamente. De acuerdo. ¿Nunca negó que hubiera una denuncia? No, 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 pero ayer sí lo negó George Jackson. A lo que ya en Valenzuela le respondió que le dice, pero ¿cómo? Si Camila Vallejo y Gonzalo Vinter dicen que ellos conocen los hechos. Y ahí se enredó el vocero del comando de Boric. No, 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 no.